Ya cambiamos. Ya cambiamos. Ya cambiamos. Aviso que ya está en sonido. Ya estamos. Ya estamos chicos. Ya estamos. Ahí está. El chino está saliendo. Está ahí en detalles. Y el tema destruyendo todo lo que puede. Por eso nos estamos atrasando. Ya te intenté en pegar esto, ¿eh? ¡No! ¿Y si se cae? ¿Se cae? No toca la leche. No se cae. Ya se rompió el mouse. Ya se rompió. ¿Se cae? ¿No? ¿Aquí? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Se arrojó? ¿Se arrojó? ¿Se arrojó? Hay uno mirando, no sé si nos escuchamos. ¿Nos escuchamos? ¿Nos estás viendo? ¿Nos puedes decir? No, porque creo que estamos en este, o sea, cuando ponga esta transición, ahí ya. No, si se escucha. No, no se escucha. O sea, porque no he pasado esto para acá. O sea, cuando pasaste la transición, ahorita no me gusta esta imagen, pero esta imagen no tiene sonido. ¿Y no lo pusiste bucle? ¿Cuál bucle? ¿Dónde ya se siente? Siéntate. Porque así se sigue moviendo la imagen. ¿Cómo le pongo desde aquí? Es lo que él te checa y me corre. No se puede. Préstame. Muy bien. ¿Vas a usar tu celular? No, no creo. Tengo un problema, entonces ¿cómo le voy a pasar la información? Claro, ok. Es que, no me llega la batería y todo esto. Intenté imprimir y no pude. ¿Y si no la desastresión por acá? ¿Esta? ¿Esta marca? Es que esta está conectada a la gran parte. ¿Qué va a pasar? No estamos hablando. Ay, mira quién lo te dice. ¿Quién prendió? ¿Quién prendió? ¿Quién prendió? Toma. El espantáculo te va destruyendo todo su paso, pero es cierto. Yo sé. Ay, Dios, dame paciencia. ¿Tienes algo petado? ¿Tu cabezas ya? No, nada más liviana es una pluma, ¿eh? No, porque no tienes. Tómale la captura de pantalla, por favor, aquí a la información. Tómale la foto. Rescríbete a la tibana. ¿Qué hay gente ahí? ¿Qué hay gente ahí? ¿Qué hay gente ahí? Ay, no lo vienes. ¿Alguien se preparó? Yo me enseño. ¿Qué hay gente ahí? ¿Qué hay gente ahí? ¿Perdón? ¿Viste? 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 Ya siéntense, por favor, vamos a comenzar. Ya llevamos 23 minutos de atraso. Ah, ¿viste? Siéntense. Ah, vamos. ¿Cómo lo pido? ¿Ya? 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 ¿Para la por fin? Ah, espérame. ¿Listo? ¿Vamos o no estamos? Ya después lo hace más chico. ¿Qué haces? Yo no sé lo más chico. ¿Acordaste del casado? Sí, yo lo sé. Ahí. ¿No está muy al izquierdo? Es que está muy cerca. Se van a ver muy cerca. ¿Lo pongo todo o así? ¿Onde se va a restar en la negra? Ok, vale. ¿Vale? Bueno, primero empezamos con el spot, ¿vale? Vale, vale. One, two, three. ¡Vamos! Hola, ya por fin lo ganamos. ¿Pequeño desajuste? ¿Pequeño desajuste? Todo se desarmó a la vez. Hazar es el destino que a veces uno tiene en contra, pero aquí estamos con todo. Ya, en nuestro primer programa de Expo Taco TV. Sí, realmente es un proyecto, este, de, o sea, estaremos leyendo lo que son noticias y todo esto, con tal de que podamos estar más cerca de ustedes y la gente que nos apoye, ahora sí que, a suponer, este, como dice, recomendándonos temas, de qué, a quién quieren ver, de qué quisieran ver, de qué quisieran hablar. De qué series, qué animes, qué mangas, de qué actores, de qué doramas, qué dramas, K-pop, K-pop, ¿ustedes dicen? Sí, películas, videojuegos, música, algún artista, ustedes que quisieran, que nos veamos el huello del asunto, a ver qué hacen, ¿verdad? Habernos en mi caso, soy fan de ellos un libro, ¿verdad? Bueno, para empezar, déjame decirte, déjame decirles a todos, yo soy Carla, hola, mucho gusto, soy Carla. Y yo soy el chino. Para que nos vean conociendo, nosotros normalmente estamos, bueno, más del chino, ahí está en todas las expotacus, que seguramente en alguna edad de haber visto en todas las que ya hemos tenido, ¿verdad? Así es, este, ah, ahora sí que desde hace ocho años con el proyecto, ¿verdad? Ya en manos y realmente buscábamos una manera de estar más, más al contacto con ustedes, a ver qué, qué es lo que realmente busca ahorita estar a las nuevas y las antiguas generaciones, Claro, por supuesto, o sea, descubrir, hacer mejor el evento que ya ustedes conocen, por supuesto, hacerlo mejor, con lo que ustedes quieren ver, con lo que ustedes quieren comer, por ahí es, por ahí leí algo, este, con los artistas que quieren enterarse, de qué quienes quieren que vengan, todo eso, y lo que quieren comprar, qué no les gusta comprar en nuestras expot, todo esto, ¿verdad? Así es, lo necesariamente de aquí, también cualquier evento de fuera, este, de, todo es una retroalimentación, ¿verdad? De ustedes, para nosotros, entonces, para ustedes. Así es, es que no solo vamos a hablar de noticias, tenemos a hablar de nuestros constantes expos cada vez. Así es, y alguna que otra recomendación particular en lo personal de cada uno, ¿verdad? Al menos en mi caso me gusta mucho el anime, también veo algunos doramas. Y yo voy a decir todo un poco, vida, películas, películas, doramas. Bueno, y yo también. Bueno, entonces, este, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que fueron nuestras expos del 2017 y, por supuesto, la del 2018. Vamos a platicar un poquito de los invitados y vamos a, este, bueno, a comentar lo que ustedes nos han, ustedes nos dijeron a nosotros sobre lo que les gustó, lo que no les gustó y lo que les gustaría ver de lo que vieron en estos, en estas últimas dos expos. Así es, les mostraremos algunos videos, en este caso tenemos uno preparado ya, ¿verdad? Así es, vamos a un pequeño videito comercial y regresamos en un momento, no te vayas. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, tengo que distinguir que es Exposaco TV, ¿o no? Así es, realmente es un, este, de, es como que decir, este, de comentarles, al menos en este video, vamos a hablarles de nuestras experiencias dentro del último evento y anteriores, ¿verdad? Así es, yo déjame empezar, por favor, déjame empezar con algo muy padre que me sucedió en Exposaco del 2017, que fue cuando vino Grecia del Villar, no sé si lo recuerdan. Villar. Villar, dije, eso dije, sí. Sí, es el Villar. Ay, perdón, perdón, Grecia Villar, y la verdad tuve una experiencia padrísima con ella, yo cuando vi la publicidad fue que apenas descubrí quién era ella, entonces me puse a checar sus videos en YouTube y toda la cosa, y la verdad es que quedé fascinada con sus actitudes, sus personajes, todas las caracterizaciones que hace, y cuando vino aquí yo así de, oh por Dios, llegó Grecia, y todavía no era parte del staff, pero yo así de, oh por Dios, llegó Grecia, llegó Grecia, Bueno, me dejé bañar por su baba, la verdad es que tira agua, la escupe, bueno me dejé bañar por la baba que tira, le regalé un chocolate sin leche porque es vegana, entonces ya hice todo mi show de super megafan, la foto y tal de la cosa, en el 2017, de hecho fíjate que cuando se hizo contacto con ella, en ningún momento pensó no que era vegana, hasta que realmente nos, este, como te diré, fue por parte de Darío, otra parte de la organización así, es así fan de ella, la conocía de antes, este, nos dijo que era vegana, entonces ahí fue como que, ah, oye, es vegana esta chava, hay que ver su alimentación y todo, son pequeñas cositas que uno se va enterando, igual nos pasó, no me acuerdo en qué evento, igual vino una invitada que era vegana, creo que fue para el 2016, 2015, cuando vino la, este, de, creo que era la voz de Loki, no recuerdo mucho, y, este, de, y también era vegana, pero ya, ya nos enteramos aquí, por suerte encontramos un restaurante vegano. Sí, de hecho, hay algunos por ahí, exactamente, y eso fue en el 2015, exactamente, fue en el 2015, 15, 16, algo así, no me acuerdo, todavía había muy pocos invitados que habían sido veganos o vegetarianos, bueno, en ese tiempo era vegetariana ella. Ah, ok, ok. Y bueno, ahorita vamos a hablarles de lo que fue este evento que pasó, vamos a hablarles de Alina. De Alina, oh, por dios, excelente, Alina, desde mi punto de vista, una increíble conductora del evento, nos tuvo todos, siempre a la, no sé, súper padrísimo, como que a la expectativa de que iba a ver en el escenario. Exactamente, también, más que nada, este, de las actividades que traía ella, este, de, si gustan comentar, qué actividades les gustó también. Los juegos. Ajá, que volviéramos a repetir dentro del evento. Los premios que dio Alina, qué premios les gustaron, cuáles, o por cuáles ustedes dirían, por ese premio sí participaba en un concurso, ahí en el escenario, que mucho hubo, ¿no? De hecho, hubo uno al final del, del evento, el día domingo, creo que fue, o el sábado, no recuerdo, este, ah, fue el domingo, ya me acordé, que Alfonso trajo una playera de cacache. Ah, padrísima. Duró casi media hora de concurso, porque los chavos querían, querían la, la playera, era una playera del uniforme de los Yoni, de la aldea de la hoja. Es más, porque Alfonso se tuvo que ir a empezar a firmar los autógrafos, y el concurso siguió en el escenario, porque la fila de autógrafos era larguísima, y la fila para el concurso era, bueno, enorme por ganarse la playera. Exactamente, y de hecho, todavía terminó de firmar y seguía en el concurso. Sí, ya traía el concurso, fue increíble esa parte, la verdad que estuvo muy padre. Bueno, regresando un poquito con Alina, que ella fue la que organizó los concursos. Exactamente. La verdad es que, ¿qué concursos te gustaron? Porque hubo uno de karaoke, hubo uno de baile, ¿qué hizo ella? Aparte del concurso de karaoke que hubo en la ex. Sí, fue un mini concurso de karaoke. Un mini concurso, así es. Y el mini concurso de baile que también trajo ella por pareja. Ah, sí, fue un padrísimo, que ponía, puso jazz, y puso ballet, y puso... Un poporreo, un mix, ¿verdad? Gándale, un mix padrísimo. ¿Tú participaste, ganaste algo? A ver, cuéntanos, cuéntanos, acá se lo hiciste. Entonces, la verdad es que Alina, a lo menos nos dio muchísimos consejos a nosotros como staff, porque este año yo fui parte del staff, porque ya me invitaron, la verdad que estoy muy contenta de ser parte de esto, ¿verdad? Este, Alina nos dio muchísimos consejos, ¿verdad? A toda la staff. Exactamente, de hecho, cuando terminamos la cena, igual estuvimos con todos los invitados, incluyendo Mago Lobo. Este, de hecho, Mago estaba sorprendiendo, estaba cantado, la verdad, el señor. Y estábamos en la cena comiendo y todo, y el señor ya estaba cantado, y en lo que estábamos platicando, hubo un momento en el que nos reunimos, y dijimos, oye, Alina, ¿qué te pareció? Y ahí, y ahí, y ahora sí, como, Alina sacando el lápigo, así, de que tal, ¿qué te hiciste mal? Eso estuvo bien. Eso estuvo bien, y sí, nos dio los puntos buenos, los malos, en qué debemos mejorar, la verdad. Y muchas cosas se sorprendió realmente de aquí, que le tomó foto, aparte de cómo organizamos nosotros en la mesa de inscripción, para llevárselos allá, porque dice ella, que, bueno, allá, obviamente, es un mundo de gente de la organización que ella maneja, que... Ella maneja una expo, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál es lo que maneja Alina? Ella está en la TNT. En la TNT, sí, súper grande esa. Ajá, y el número de participantes es enorme, como para que te puedas saber dirigir, ¿no?, en ese aspecto. Ah, sí. Se les dio un café, como un tipo de recuerdo, hubo gente que sí lo recordó, pero era un recuerdo realmente ahí, ya no lo pudimos localizar para darse. No, sí, hombre, la verdad que sí. Pero bueno, Alina, te amamos, gracias, Alina. Bueno, al estilo coreano. Al estilo coreano, Alina. Así es, y bueno, por supuesto, estábamos hablando de Mario, que se estaba durmiendo. Mario, ¿qué hizo para esta expo? ¿Cómo que estuviste más cerca de él? Nos hizo ahora la Nanami, realmente, ya todo el mundo lo sabe. Ellos son un tipo de tobones, así casi, casi todo. Me dio vida a la Nanami. En su conferencia, me parece que habló mucho de su trabajo, y dio así como unos tics para aquellos que les gusta dibujar. Estuvo en su mesa también, teniendo sus llabelitos, muy padres. Padrísimo, yo me agarré como tres, así. De hecho, algo de lo chistoso es que las playeras que vieron de parte de Mago Lobo, se las entregaron aquí en Villarmos apenas. Wow. En el evento, así como que fue algo así de que, ah, no te lo esperaba. Él llegué, aquí está. No, la verdad es que Mago Lobo tiene una manera de acercarse a la gente muy padre. Es una persona que tú ves muy seria, pero ya cuando lo empieces a tratar, de verdad, chavos, cuando tengan la oportunidad, acérquense a Mario, porque es una persona súper increíble, es muy alegre, es muy amable, es muy lindo. Y, bueno, la manera en que dibuja, la manera en que expresa su arte, vale la pena que se ha hecho. Sí, de hecho, me comentaba a mí, en el día de la cena les comentaba, que ya le han dicho mucho, y la verdad yo así también se lo recalqué así, porque a mí me gusta mucho su arte, y a mí me imagino que mucha gente, igual, los furros, como le dicen ahora, ¿verdad? Las furros, sí. Las furros. Este, de, que ya hiciera un cómic, realmente tiene tantos personajes, este, que los podría funcionar, y realmente llevar una historia. Ya se lo han dicho mucho, ya lo han pensado, y la verdad estaría muy padre esa, si realmente implementara ese proyecto. Ah, sí, oye, oye, bueno, mira, antes de que nos vayamos, espérame, tengo una personita que nos dijo, que concursó y ganó, porque nombró a su Bluetooth, súper raro, a ver, ya sabes, la tecnología a veces me falla en contra, perdónenme la vida. Pero, a ver, aquí debe aparecer un justo, ay Dios, bueno, tenemos listo, tenemos ahorita, vamos por un video. Vamos a ponerse un video, vamos por un pequeño comercial, ¿verdad? Y ya, regresamos, así es que nos presentamos a ExpertEQ TV. Todas las personas de este mundo tenemos derecho a divertirnos. Siempre habrán gustos diferentes, pero eso no significa que no tengamos sueños, aspiraciones, familiares y amigos que nos preocupan. Somos individuos, disfrutamos cada momento y celebramos el poder compartir los mismos gustos. Lo más importante siempre será tu participación, tus momentos, tus sonrisas y la alegría de formar parte de algo grandioso. Esto es Expotaku, una fiesta para todos. Soy Nanami Yusuki y esto fue Expotaku 2018. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Así es, entonces, gracias por estar con nosotros. Recuerden avisar a sus amigos, Otakus o no, Otakus, aquí vamos a hablar de todo, de todo, de todo. Incluso para los que no saben ni idea de qué es esto, de qué es el anime, de qué es el manga, aquí vamos a estar platicando. Incluso para las mamás, que hay mamás que luego quieren poder platicar con sus hijos también. Así es, luego, por ejemplo, me ha tocado así de que, oye, fíjate que tal manga está leyendo mi hijo, si lo puede leer. O sea, hablando de mamás, Otakus, pero que no es un género el leer ciertos mangas, ¿no? Sí, así es, sí, sí, o sea, luego hay mamás que dicen, bueno, es que yo no sé qué está viendo mi hijo, o si este tipo está hablando en japonés, y qué le está diciendo, o si es de hecho lo que está viendo, o si es muy raro, o si, no sé, cositas así que la verdad luego se espantan y les prohíben ver las cosas que nos gustan ver. Entonces, este, pues hay que decirles, ¿sabes qué? No, las cosas van por aquí, y es rano, y es divertido, y es diferente, nada más, pero no, es malo. Exactamente. Y bueno. Y bueno, ahora vamos a continuar, vamos a hablarles de Doctor Goku. ¡Ah, tan lindo es! La verdad, cuando lo conoces de persona, es... ¡Es muy serio! Es introvertido, yo creo. Es muy introvertido, sí. Es como que tímido, no sé si decir que es tímido, porque muy poco lo atrate con él, y es algo muy diferente a lo que te esperas ver tantas animaciones. ¡Ah, es tímido! Es como, hace un poco, vivo un meme de unos perros que eran unos huskies en la radio, en persona eran unos chibujos. ¡Oh, por Dios! No, la verdad es que es muy tímido, yo estuve trabajando con él, bueno, estuve cuidándolo en lo que fue el área VIP. La niñera. Yo fui la niñera. Y la verdad es que es muy lindo, sí, es muy tímido. A veces llegaban los nuestros clientes que son VIP, llegaron al área para poder platicar un artículo con ellos. Y así se ponían, así como que... Bueno, los asistentes llegaban y así... Bueno, como tú, como cualquier fan, llegas ya... Foto, brazo, firma... Pero así de, ¿y de qué hablamos? Y yo decía, pues pregúntale de qué es lo que le gusta, por qué empezó en esto, qué es lo que a ti te gusta de él, de su arte, todo. Parte de la convivencia que tienen estas pequeñas personas, pocas personas privilegiadas, es que se les da un tiempo a solas con la persona, con la persona, o el personaje. El invitado especial, el invitado especial, exactamente, fue otro, a muchas personas, todo le agrado, porque tienes ese tiempo a solas, tú por tú, con esa persona, y le puedes preguntar lo que quieras. Lo que quieras. Aparte, tu foto, tu fotógrafo, video, no sé. Foto, el video... Además, les dan comida, déjame decirte que los asistentes de Haití, les dan también sus lanchecitos así de comida, súper rica. Yo la vi y decía, ¿y si me llevo un... A nosotros luego ni nos toca. A nosotros, no nos toca nada, nos toca el trato psicológico y físicamente. Pero sí, estuvo muy padre, de hecho, subieron al escenario, hicieron un mini doblaje ahí, con los personajes de Doctor Goku. Bueno, fue con Napa y Doctor Goku, este de... Vi mucha gente realmente muy animada por él, por él. Sí. Y otro de las personas que nos acompañó también fue Alfonso Obregón. No, bueno, era una gran, gran, gran persona, Alfonso Obregón. ¿Quién no estuvo feliz de ver a Alfonso Obregón? ¿Tuviste a Alfonso Obregón? ¿Tuviste a Alfonso Obregón bien? ¿Te asaltaste bien con él? Ya luego les voy a mostrar, tengo una foto con él, donde estoy sosteniendo la foto con él. No, por favor, intimidados, no queremos saber. Ustedes quieren saber intimidados, yo no quiero saber intimidados. No, es que para eso del 2008, me parece que fue, no recuerdo el año, este de... Me tomé, vino como invitado y me tomé una foto con él. Y esa foto me la imprimió un amigo y me autografió la foto. ¡Wow! Esa foto la llevé en este evento y me tomé la foto con esa foto. No, pero además fue eso súper lindo. Yo creo que sí, hubo uno de nuestros invitados que fue súper accesible, súper lindo, amable, se salió, pues tuvo un montón de tiempo fuera, conviviendo con todos, fue exactamente... Creo que la conferencia fue de la grado de todos, fue un poco de humor. Sí, no, 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 es humor muy peculiar de Alfonso. Con piquete, dice. Con piquete. Claro, que sí, ¿cómo fue tu experiencia con Alfonso? Recuerda, estamos en línea, estamos leyendo y queremos saber qué pasó contigo y Alfonso o cualquiera de nuestros invitados del 2017. De hecho, también ya nos ha platicado él cuando tuvimos este... Les comento, todo esto es realmente lo que convivimos y vivimos nosotros dentro del evento. Tú como asistente pudiste ver bastante, pero no sirve de nada recalcarte lo que ya viste, ¿verdad? Claro, o sea, si tú ya lo viviste, bueno, nosotros te queremos desde el punto de vista, pero del otro lado, de nuestra parte, nosotros como staff, así como nos ves locos, desesperados y siguiendo las reglas, bueno, también nos disfrutamos de alguna manera. Bueno, ahorita vamos a dejarlos con un video y regresamos, con más saludos. Sí, exporte a ustedes. Ok, ahorita vamos a disfrutar... Que onda chicos de Villahermosa, les quiero mandar un saludo de parte de Expotaku y soy Misa, y ahora mismo les mando mi corazón hasta allá, desde aquí. Y pues, espero verlos pronto chicos, nos vemos, cuídense mucho, bye. ¡Hola! Perdón, es que los avisaron así de, yo estaba así, yo, ¡ah! Expotaku también. ¡Hola! Expotaku también. Como que esa va a ser tu frase de características, ¿no? No sé, creo que me gustó. De hecho, hubieron varias, este, de... ¿Cómo mencionar al nombrar, al llamarlo programa, verdad? Este, 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 este stream. Y entre todas, así como que ganó más Expotaku TV. Sí, eso fue así de, oye, ¿a ti cómo te gustaría que dijera? No, pues, ¿qué tal? Y la verdad es que la mayoría dijo que Expotaku TV. Y me gusta mucho porque hace referencia a lo que somos. Somos parte de Expotaku, el Expotaku es parte de ustedes, parte de nosotros, y por supuesto, pues... Y la idea realmente es vernos, este, de... ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Una vez al mes. ¿Una vez al mes? Tal vez tres, no sé. Coméntenos qué tanto... ¿Qué tanto les gustó? ¿Qué tanto les gustaría hablar? Y hablar, sobre todo... Si les gustó el nombre, ¿verdad? Díganos de qué hablar. Claro, porque, mira, nosotros podemos decirles y comentarles, oye, me gusta tal, y habla Pedro en manga, y habla de un ánimo, pero... Vamos, a ver, aquí tenemos... Tenemos saluditos. Miguel, que nos está viendo. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Sergio, también, Sergio nos apoyó en el sonido, por parte del estadio, nosotros. Ahora y nos vemos pronto igual, capaz de una invitación aquí, ¿verdad? Sí, sí, y tienes que venir al programa. Dice, dice Maximiliano, fue súper amable el no probar foto infirmable. Sí, es que Alfonso fue muy, muy, muy lindo. Creo que lo único que cobraba, porque obviamente es su trabajo, era hacerte una grabación de video. Pero también de que te mandaba el saludo con la grabación y toda la cosa, padrísimo. Yo, la verdad, sí le pagué una grabación para mi sobrino, y quedó bien padre. La voz le quedó increíble, y aunque fue grabado así con el celular, la verdad es que sí, la firma y la foto no se la cobraba, pero eso sí, y es su trabajo, entonces... Ajá, recordando que hay varios actores que sí cobran, ¿no? Obviamente cada uno tendrá su modo de trabajar. Y bueno, queremos hablarles de los colaboradores que tuvimos durante el evento. Claro. Y más que nada, agradecerles a todos, ¿verdad? Entre ellos, tuvimos a Plan X Fan. Uy, ellos siempre tan lindos con las acciones que hacen con los niños. La verdad es que a mí me encanta que siempre estén ahí colaborando en el equipo. Así es, de hecho ahí debe estar viendo una imagen donde estaba, creo que es el Nemesis. Ah, se me creí. El Nemesis con una BB, o sea, así de... Es el Nemesis, nos queda... O sea, qué valor para la niña, ¿no lloró? Súper. Digo, he visto niños que lloran con un payaso. Pero ella era Nemesis y la niña no lloró. Sí, ahí con Mario, Abraham. Claro. También tuvimos, por supuesto, ahí a... Ah, Gamer, la niña menciona. Sí, 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 ya sé. Acá nos están pasando los tics. Aquí nos pasan tics. Es que es tímida. Pero su compañera es tímida. También, por supuesto, tuvimos por ahí a Motocrash, que nos estuvo apoyando también. Ah, así es. Es que sí, es parte siempre de su pataco también. Así es. De alguna necesidad. Ahorita, de hecho, creo que están transmitiendo paralelo en este momento desde la Filiplaza. Están hablando sobre TCG ellos. También si quieren hablar de TCG, coméntenlo, ¿verdad?, en los comentarios. Y en la foto podemos ver a nuestro amigo Pedro haciendo su actividad. Me acuerdo, si ustedes vieron el programa Comunica la última vez, mencionaba que él estuvo solo al principio de su presentación. Y así no se le olvidó todo el monólogo. Es decir, ¿sabes?, los nervios lo presionan a uno estando arriba. Sí, la verdad es que sí, es difícil estar tanto en un escenario como estar atrás de una cámara. Aunque no los veamos directamente a los ojos de ustedes, de verdad, los sentimos. Sentimos que están ahí, que es su presidencia. Es maquiavélica. Exactamente. Sí, nos estuvieron acompañando con su Geopardy. No mencionamos Planepad, estuvo con su zona de terror. Zona de terror. Nada más pude ver cuando la estaban preparando, ya no vi qué más hacían. Es una lástima, ¿verdad? Sí, hombre. Nos acompañó también, estuvo con nosotros Oa Store. Oye, sí. Así es, de hecho, ahí pueden ver en la fotografía a su representante, ¿verdad?, quien recibió el diploma de parte de Kotaku. Estuvieron apoyando en la zona gamer, participando en su tienda. Para mucha gente, esas veces no tenían nada que hacer, tenía tu hijo, ¿verdad?, una reta, un huevo ahí. Las bodas frikis. Ah, estuvieron con nosotros la boda frikis. Ah, sí, y por supuesto, la presentación de Procenia, ¿te acuerdas? Ah, así es, también estuvo la presentación de Procenia, a mucha gente le gustó, fue... Fue algo muy mencionado, la verdad es que fue además algo que nos dijeron, Ay, hoy me gustaría que, es que tenemos el chavo y hacer la presentación y nosotros de, ¿será?, ¿será?, ¿será? Sí, más que nada, ellos estaban promocionando realmente lo que era la boda de teatro que me hizo, fue un éxito completamente. Padrísima, tienen que verla. Al menos, ella fue a verla. Yo fui a verla. También Aska fue a verla. Sí, sí, sí. Yo no fui. Es que no sabes, no sabes, pero van a volver a pasarla, tienen que ir de verdad, chicos. ¿A pasarla? Sí, perdón, van a volver a actuar y van a hacerla el 9 de diciembre. Van a hacer otra presentación, dicen. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Va a ser en la... acá, cerca por Liverpool, en la convención, en el centro de convenciones. Ah, ok, si se lo perdieron y se dieron con ganas de más, o si ya la vieron y quieren volver a verla, pues ya saben. La verdad que sí, y bueno, los colaboradores nos ayudaron muchísimo, también estuvo por ahí. Ah, estuvo con nosotros Pau Feria, la verdad estuvo en las 12 de dibujo, también junto con TDS. Que nos estuvieron apoyando, de hecho, todas las fotografías que están viendo ahorita. Ay, chicos, los amó. Mucho cariño para ustedes, la verdad, de unas grandes personas, la verdad. En el poco tiempo que los conozco, ya les sentí cariño. Ay, soy super lindo, y a ser una pareja tan, tan, tan bonita. De verdad, tienen que conocerlos. Cuando sea la próxima a exportar, seguro que ellas van a estar, ustedes tienen que conocerlos. Sí, y la verdad, ese video detrás de cámaras de parte de TDS, del cosplay. La verdad, a mí fue algo, la verdad, yo nunca he asistido a una de esas sesiones. Pero ve el video, ¿qué es lo que hacen los chavos? No, no, no. O la verdad, sí fue algo único, la verdad, para mí. Así es. Y le mandamos un saludo a Moira Ramírez, y ahorita vamos, regresamos con más saludos, vamos a dejarles un video sobre la película Efecto y Efica. Si no han visto el trailer, aquí se los dejaron. Bienvenidos a Rhyme City, una celebración de la armonía entre humanos y Pokémon. Tim, tu papá fue una leyenda en este distrito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.